Con el recorrido temático Sin Agua no hay Humedales, que desarrolla el Área Natural Protegida de los Pantanos de Villa, Pro Villa, ubicado en el distrito limeño de Chorrillo, las autoridades promueven entre los peruanos la necesidad de trabajar por preservar los diversos humedales del país. El programa se lleva a cabo del 2 al 5 de febrero, con motivo de la celebración del Día Mundial de los Humedales, confirmó la jefa de la Oficina Científica y Desarrollo de Proyectos Pro Villa, Daniela Changaraqui Alfaro. La funcionaria consideró fundamental promover este tipo de actividades porque también incentivan a la protección de la fauna silvestre del país, especialmente porque una parte de ella está amenazada o en peligro de extinción. La importancia es conocer este importante ecosistema y los beneficios que brinda para que la ciudadanía cuide este espacio. Por otra parte, la vocera alertó que actualmente los humedales vienen decreciendo significativamente a nivel mundial y es por ello que decidió instar a la población a tomar conciencia sobre el cuidado de espacios como los pantanos de Villa. Es importante ya que los humedales a nivel mundial se están reduciendo tres veces más rápido que los bosques. Asimismo, en el caso particular de pantanos de Villa, su extensión se ha reducido en aproximadamente el 80%. Finalmente, la funcionaria hizo un llamado a las personas para que se acerquen y conozcan en Pro Villa la biodiversidad en su máximo esplendor, mediante las diferentes actividades que se realizan a lo largo de todo el año. Los pantanos de Villa tienen actualmente una extensión aproximada de 263,27 hectáreas, incluyendo los humedales, y es considerado como una reserva natural que destaca por permitir la anidación y el tránsito de aves residentes y migratorias y se caracteriza por su abundante flora. Con información de la Oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.